Lo siento mi amor Esta es intenzona, es un poquito intenso Como nosotras, si Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara, tu pecho y tus manos parecen escarchar Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe un amor Y es que existe un amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Y no puedo ocultarlo, no puedo callarlo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte inquieto Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento 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 Lo siento